...y para el cuarto príncipe, cuando entran ya en la recta final, Drobak está dominando, Ilbatrac insiste por sexta línea, el caballo de Ilbatrac contra Drobak, que se defiende por la parte interior, Ilbatrac por fuera, Drobak por dentro, el número 5 está liquidando la carrera y le pone punto final, el número 5 Drobak, segundo Ilbatrac, tercero coloquial, cuarto Príncipe Nichols, llega Romano Blu Gallón, último 3F. La marca para la media milla en la recta decisiva, Ladi Andrea está sola en punta en la copa Sabaton Angelo, sacando ventaja, unos 15, 16, 17, 18 cuerpos, un galopón para la de Andrea, en la copa Sabaton Angelo ganó la de Andrea, en el segundo silla Lady, última Golden Avenue. Recta final, allá viene Miss Paula, avanzando con mucha fuerza, pero Senalí domina Miss Paula por fuera, la número 1 viene rebasando a Senalí, la número 1 Miss Paula está dominando la carrera y sorprendiendo, Senalí en el segundo le pone punto final, la número 1 la llegó Miss Paula, número 1, galopando esta yegua, en 47 para 800, ganó el 1, segunda la moña, en el tercero Senalí, arriba en el cuarto laicu, 500 metros, entran en la recta final con Tío Yamal dominando del montón, Tío Yamal adelante, viene Río Matillure avanzando en los finales y también Mr. Guerrero por la parte exterior, pero muy tarde le pone punto final, los asfixia Tío Yamal en la copa Huracancil de 2012, ganó Tío Yamal, en el segundo Río Matillure, en el tercero del montón, llega Mr. Guerrero, la de Andrespi, por fuera la baraca y Horvalle corriendo mucho por la parte interior, lo propio hace Lady Guavivo por fuera, la de Andrespi dominando la primera válida, Lady Guavivo cae para el segundo y por dentro a Horvalle en los metros finales, Lady Guavivo trata de acercarse y Horvalle por dentro, domina la de Andrespi, Lady Guavivo viene avanzando, pero para el segundo ganó el 4, la de Andrespi, y segunda Lady Guavivo, en el tercero Horvalle, en el tercero go to well, hacia el cuarto Reina Secreta, en la recta decisiva, Alba Mía domina con 5, 6 largos, hacia el segundo Lady Tomasa, en el tercero Imagen Blue domina Alba Mía, y se les viene de punta a punta Alba Mía, hacia el segundo Imagen Blue, ganó Alba Mía número 3, con Sammy Camacho. Segundo lugar para Imagen Blue, tercera la cabeza a cabeza, de poder a poder, en la recta decisiva, tiende a dominar a Howard Young, insiste Whiteside por dentro, para el tercero de Beth Frey, Wildside, Howard Young, en tremendo espectáculo amigos, domina Howard Young, insiste Whiteside, Whiteside, y colocó pescuezo en el segundo Howard Young, tremendo final, final dramático, ganó por dentro, Wildside. Segundo Howard Young, recta decisiva, The Wing Angel domina, y se escapa en punta, en el segundo Horse of War, hacia el tercero Tango Blue, en el cuarto viene apareciendo Cortafuego, con Rey Gold, domina The Wing Angel, hacia el segundo Commerce Money, con Cortafuego, igualmente viene Rey Gold, domina The Wing Angel, cae Cortafuego, y Comer Money sobre la reya, Commerce Money, el tornillo, lo liquidó, lo psiquitrilló, Commerce Money. La decisiva, Bachelet domina, insiste Lepicardé, Lepicardé, de nuevo, en busca de Bachelet, mientras tanto para el tercero viene corriendo por dentro, Elford Juan, Lepicardé, pasó de un viaje amigos, a liquidar, Lepicardé, la número cuatro, ganó Lepicardé número cuatro. Segundo señorita Jade, tercera Elford Juan, cuarta Bachelet, quinta Lady Francie, en el segundo mi niño Diego, en el tercero Bey Bey, está al frente señor Brandon, Bey Bey para el segundo, restan 150 metros para la sentencia, domina señor Brandon, no lo llame Galope, llámelo Galopón, lo que está metiendo señor Brandon, en la última del programa, ganó señor Brandon. Segundo arriba, el segundo, diamante de oro, tercero Bey Bey, cuarto, Brothers Play, quinto Sabimbi. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más. 赞, ganas acertando los dos ejemplares en los dos ejemplares. Gracias.